A veces porque no nos aceptamos, queremos ocultar lo que realmente somos. No nos gusta ser expuestos a los demás. Porque esconderse tiene que transformarse en una manera de vivir. Una luz no se hizo para ser guardada en un cajón. Si cometes errores, puedes pedir perdón o disculparlos. Si sientes vergüenza, puedes encontrar seguridad. No tienes que esconderte detrás de donde estás. Si aún no conoces a Jesús y quieres empezar una relación con Él, encuéntralo en www.contagiodefe.org.